Música Amigos, es su programa Punto Final, un programa destinado al análisis de los acontecimientos nacionales y estatales. Está con nosotros, como siempre, nuestro co-conductor, Pedro, un hombre dedicado directamente a la investigación periodística. Yo digo que en el periodismo hay una cosa que tenemos que respetar mucho siempre los periodistas, a las gentes que andan reporteando la noticia. Y Pedro, pues tú eres una gente que siempre anda a la noticia, eres la tropa. Pero esa tropa de la cual vive la comunicación. Nos gusta el trabajo periodístico y obviamente lo hacemos con mucho gusto. Y por tanta información que hay aquí en Oaxaca, pues ya nos da con facilidad. Te sobra. Lo que te debe faltar es gasolina. Alfredo, Brenna, un hombre con una gran visión también del periodismo, del análisis, de la investigación. Una gente que, como siempre, engalana este programa, Alfredo. Qué amable, mi buen Sócrates. Y yo quisiera, a ver, tenemos varios problemitas, o muchos problemitas en Oaxaca. El magisterio, el problema del electoral y fundamentalmente yo creo que tenemos también que analizar cuáles son las condiciones en las que se ha dado este desbordamiento de las acciones, pues vamos a llamarles de presión, de parte del magisterio de la sección 22, en las negociaciones que han venido realizando en México. Según la última información, ya se llegó a los primeros acuerdos de los 11 puntos que había presentado la sección 22 en las negociaciones con gobernación. ¿Cuáles son los resultados de esos 11 puntos? Todavía no los conocemos, pero pensamos que están ya bien, porque cuando menos así lo dijo en un principio el líder de la sección 22, pues hay una buena negociación en ese sentido. Por el otro lado, tenemos el otro problema muy serio. El presidente del Instituto Nacional Electoral señala que si no hay las condiciones en Oaxaca, no podrán las casillas. ¿Tú cómo ves este asunto? Bueno, está entrampado, ¿no? Porque aunque haya respuestas de la Secretaría de Gobernación, esas respuestas se están llevando a las bases. Es así que sigue la Asamblea Estatal sesionando actualmente y ahí están definiéndose las posturas. El ala radical que dice vamos al boicot hasta el final y los conciliadores que dicen, bueno, vamos a tratar de ver cómo superamos esta bronca y levantamos el boicot, ¿no? Para permitir la instalación de casillas. Entonces están en ese... Ahorita... Pero todavía no definen. Todavía no definen. Están en esa situación y dependiendo de eso es cómo van a presentarse las... la jornada electoral del domingo. Porque si se impone el ala radical de decir boicot, pues sí, entonces está bastante una situación delicada donde obviamente no van a permitir la instalación de casillas. Hablan ellos de un menú de acción emergentes que no las quieren dar a conocer para sorprender, ¿no? Y por lo pronto ya están generando una serie de condiciones inadecuadas que están. Es así que el presidente del propio INE está reconociendo que creo que nada más el 40% de la paquetería se ha distribuido, que hace falta la distribución del resto en... Bueno, yo creo que además aquí Oaxaca deben estar muy indignados con el presidente del INE. Después de las declaraciones, pues, racistas que hizo, ¿verdad? Un señor tan finito, pues debe estar no solamente molesto con él mismo, sino avergonzado, si es que tiene vergüenza. Alfredo, ¿tú cómo me decís? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando finalmente la Secretaría de Educación Pública dice, no hay evaluación para los... los docentes, ¿no? Pero también cuando dijo que iba a haber evaluación, no dijo por qué razones claras, ¿no? Pero esto se complica en las negociaciones, como bien decía Pedrito. Se complica por el... porque no hay claridad tampoco en las respuestas gubernamentales a las demandas de la 22. Seamos también un poco sobrios al analizar eso, ¿no? O sea, les dicen, vamos a suspender la evaluación. Sí, pero eso no te garantiza que el día 8 digan, las vamos a reanudar. Entonces, yo he sido siempre muy puntual en que hay que reconocerle a la 22 que son los únicos que han estado en esta historia reciente del país en lucha. Todos los demás. Posiferamos, decimos, pero no hay una lucha. Nadie se ha enfrentado a todas las reformas neoliberales del gobierno actual. Bueno, ni siquiera el ZLN, nada más ha hecho declaraciones, pero no hizo acciones. Así es. La partidocracia de izquierda tampoco. Es más, fueron cómplices. Exactamente. O sea, si vemos, por ejemplo, el gran valor que tiene ahorita Beltrones, es que él fue el artífice de que pasaran todas las reformas de Peña Nieto. Una se ha agarrado de la mano del PRD y otra se ha agarrado de la mano del PAN. Pero todos fueron colaboracionistas, ¿no? Ese es el problema. Y aquí hay una parte importante de una gente que todo el mundo habla, pero nadie dice realmente qué ha pasado con él. Se llama José Murat, el instrumentador del famoso Pacto por México o el Pacto contra México. Pero, ¿qué quiere decir que el presidente no tiene operadores con una calidad moral, con un manejo distinto a la perversidad de los viejos políticos pristas? Sí. Y qué bueno que mencionas eso, ¿no? El Pacto por México realmente fue un suicidio electoral, digo, de los tres partidos. ¿Con qué cara hoy me pide el voto un panista? ¿Con qué cara me pide el voto un perredista? Si finalmente van a hacer un pacto y se van a ir con la tonada presidencial. ¿Que les toque al buen nivel económico? ¿Con qué calidad moral el PRI me pide el voto si es un partido que sigue perfectamente las indicaciones del presidente? O sea, los tres partidos son antidemocráticos. Hoy están en la lucha electoral, pero definitivamente... Entonces, a ver, aquí yo creo que tenemos que hacer una definición. Una parte de la sociedad quiere acusar o pretende acusar al magisterio de que están haciendo acciones antidemocráticas. Pero las verdaderas acciones antidemocráticas vienen de ese famoso Pacto por México donde establece la partidocracia que hoy nos gobierna en el país y que no le da a los mexicanos ninguna opción diferente. No importa que tú digas voy a votar por un partido de izquierda o un partido de centro o de derecha porque finalmente los acuerdos interlocales que hacen los partidos, esos acuerdos como el Pacto por México solamente llegan a hacer acciones que van en contra de todos impuestas por una votación nombrada y generada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Muchos aseguran comprados, muchos de los diputados. Otros silenciados a través del conocimiento que tienen los servicios de inteligencia y otros lógicamente disciplinados como son porque son los que normalmente siempre pasan de un estado a otro estado y van dando los brincos chapulineros que todos conocemos. Entonces, ese es el verdadero factor de lo que estamos viviendo hoy en Oaxaca, podríamos decir que tiene su origen no en la lucha magisterial, sino en la deformación del propio gobierno. Claro. ¿Cómo ves? Sí, pues también es así que no solamente, si fuera el magisterial pues se reduciría nada más a Oaxaca, sino que también en otros estados como Michoacán, como Guerrero, como Chiapas, como Veracruz y ahora va a haber sesión en el DF, entonces no sé si se va a ser la sección novena. La nueva. Entonces, la situación sí es delicada. Coincido en el sentido de que sí, este es resultado de las reformas, aunque el gobierno presume de que ya hay resultados de esas reformas, pero resultados no sé cómo la vemos. El dólar hoy se fue ya a los 16 pesos y la economía no crece, la canasta básica se ha encarecido, la población está desesperada, no hay circulante y luego más estas acciones del magisterio que efectivamente sí lesionan a la población, pero ellos están, como bien dice nuestro Alfredo, que ellos están defendiendo lo que nadie ha defendido, ellos bien o mal están en su lucha de evitar que les quiten ciertas prebendas o logros ganados en el sindicato y además de la reforma educativa. Pero entonces ahí el asunto es de que sí están lesionando a la población, pero la población también se ha dejado pisotear en sus derechos y también es así que la reforma laboral nos vino a acabar a muchos, este, en varios sentidos y nadie protestó. Entonces sí, ahorita la asociación se ha convertido como el fiel de la balanza para medio evitar que nos avasallen. Fíjate, por ejemplo, hoy decía el secretario de Hacienda y el secretario de Desarrollo dicen que vamos bien, que con los problemas que tiene México de todos modos vamos bien. Sin embargo, el presidente del Banco de México, Agustín Cártens, pues bueno, él como depende mucho de su prestigio como buen analista, dijo no, estamos muy mal y estamos en unas condiciones claramente graves, Alfredo. Esta situación que estamos viviendo pues también se refleja con los ajustes extrajudiciales que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya, con la desaparición de los jóvenes, 43 jóvenes en el estado de Guerrero, con los ajustes de cuenta a los desaparecidos. Tenemos 22 mil, dice el gobierno, desaparecidos y organizaciones independientes hablan de 32 mil desaparecidos, más de 100 mil muertos en una lucha fratricida que nadie entiende, que nadie puede comprender y que en fin, seguimos con los problemas de más mendicidad, más pobreza en situaciones donde vemos a políticos inmensamente ricos en pueblos inmensamente pobres. Vamos a un corte comercial y regresamos con más.